Suena de mariachi juvenil de Colombia 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 y que nos cumpla felices, que nos vuelva a cumplir, que nos sigas incumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué suena? ¡Arriba! Ahí vamos a entrar una canción, paligratemos, vamos a festejar con emoción, como creamos. Y vamos a decirle con amor, que nos felicitamos. Y que sigan cumpliendo mucho más, que la Virgen te tiene que cuidar, que de mi parte, nada en la vida le faltará. De que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión De que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, para compartir esta corta de piso Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá Bendición de papá, mil felicitaciones, que juntan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré A ver que yo le diga con tu canción Y te deseo mucha felicidad Un aplauso para la reina de la casa, continuamos con más música, más canciones Bueno, vamos con esto, que dice, es mi madre, con muchísimo amor Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es el que sufre, si yo sufro Ella es el que lloro, cuando lloro Ella me tome, que ella es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella es tan tieredad y hasta mi vida ilumina Solo ella, este ángulo para de paz y herencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto yo le canto mis canciones Por eso no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Puede un aplauso para que se escuche Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida, es su amor tan inmenso como el amor de Dios Con su madrecita, ese día de tus santos Las estrellas del cielo brillarán en tu nombre El canto de las alas y el orgullo del viento Son de la que brillarás Para decirte, madre, que tu manés tan grande Con buen amor de Dios El aplauso de Juanito Bueno, continuamos con esto ¿Qué dicen? Venos el mes de mayo con muchísimo amor Muchachos, cuando quieran Yo no necesito Yo no necesito Un, dos, tres, 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 tres Un, dos, tres, tres, tres Un, dos, tres, tres, tres Un, dos, tres, 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 tres Tengo encendido la emoción en mi corazón Mamita linda, por favor, abra la moneta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina con sentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo en mi corazón es tu vida Mamita querida Despiértese Quiero llenar de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que en el mes de mayo Yo quiero demostrarle Y la historia, la historia, la historia Mi amor todos los días Traelí Cabellitos con amor y perfumados Y alegría En tu corazón espuma, oh linda madrecita mía Y su rojo es como un celo que agoniza en lejanidad Muroso y comedicelo, dichosa, madre mía No hay una luz con mi cariño En tu pecho, madrecita mía Me los brindo con amor en este grandioso milagro Ese aplauso, mi hermanito Bueno, continuamos con más música, más canciones que nos han pedido con muchísimo amor Esto que dice, por el amor a mi madre Y dice sí, cuando quiero muchachos Échale las palmitas a la compañera, mi hermanito Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda Aunque me diga tu madre, a mi no me importa nada Mi madrecita llorando, me dicen que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Por el amor a mi madre Haré el mayor sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a quitarme este vicio del mar Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no yo ahorita tuviera Como una pluma en el aire Con botellas de vino Adiós, 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 adiós Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los santos querentes Bueno, del aplauso que se escuchen Bueno Carolina, queremos escuchar unas palabras ¿Qué tienes por decirle a todos en esta noche? Bravísimas La verdad no me esperaba esto Muchas gracias a mi hija A mi hija Al papá que también fue quien Ayudó, me imagino Y pues gracias a mi familia por estar acá Gracias a Dios por tenerlos aquí Pues ahí sí como dicen Estamos los que estamos Y muchas gracias por todo esto Continuamos con el homenaje del mariachi Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni beso ni mamrosa Quizá con una rosa que lo voy Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste De repente Mi corazón Lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa Y la vida que no puedo llevar ¿Cómo va a decirlo? Dos gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Dos gracias al cielo Y me cuentan las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso ya bonito Y le busco el show de mariachi Para que sigan los años hermosos ¡Selentro! ¡Arriba las palmas! ¡Paldos! 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 El minador Tú lindas Se rinan Tú lindas Pero no basta El minador Y se como ¡Ay! Como ¡Ay! ¡Chao! ¿Cómo que cha? ¡Nos vemos! ¡Ave, no te vas! ¡Ay, carola! ¡Eso! ¡Ay, carola! Ya al saber que no te quieres Y al venir a ver que me desprecian Tu posición fuerte ¡Ay, carola! ¡Carola! ¡Carola! ¡Ja! Carola! ¡Carola! ¡Carola! Es el nombre que yo llevo Variachi, juveniles de Colombia Variachi, juveniles de Colombia Variachi, juveniles de Colombia El baile del perro, que lo baila de nado Que lo baila bajado, que lo baila pujado El baile del perro, que lo baila de nado Que lo baila bajado, que lo baila pujado, pujado, pujado Bueno, me van a acompañar acá Las chicas, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, te vas a ubicar acá con uno de los muchachos El que más le gusta, ¿viste? ¿Viste solteros? Te vas a tomar de la cintura con acá la señorita, ¿qué tal? Te vas a ubicar con otro de los muchachos allá Hola, ¿qué tal? Prima, un ratito, ¿viste? Ven, un ratito A ver, las demás de la casa, ¿qué pasó? A ver, un ratito, vengan Bueno, me hago acá con la cumpleañera Y esto dice Un, dos, tres, güey, arriba, nos vamos Se prendió la fiesta Esta noche va a beber Y con la maicena Esta noche yo se rucho Se rucho, se rucho Que le voy a dar Se rucho, se rucho Se rucho que yo suyo Que la clava, clava Clava, 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 clava Ay, yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Cuando ustedes humanos venden la rita Vamos a hacer el zapateo mexicano ¿Listo? Dice Mariachi, juvenil De Colombia el zapateo, ¿ah? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 En mis días y en mi noche yo me duermo y despierto Y en mis sueños tengo templita y digo hey hey Uy En mis días y en mi noche yo me duermo y despierto Y en mis sueños tengo templita y digo hey hey Uy, ¿cómo lo dice? Ay, fuerte Claro Llega el barrio para la puerta, poniendo para esos lugares Si señor Cuenta el aplauso para Carolina, por favor Carolina queremos regalarte una canción de ñapa, una más que quieras escuchar Alguna en especial, Mujeres Divinas, Mátalas, Me Gustas Mucho, Qué Bonito Amor En tu pelo Es la mujer Te amaré toda la vida La peña bendita Ándale ¿Cuál? Como tu sangre en mi cuerpo Por supuesto que sí Bueno, vamos con esto ¿Qué dices? Como tu sangre en mi cuerpo Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Transparente Ya que de una con un cedito El orgullo De tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que no siento Pero aparte de adorarte Yo te miro Y te respiro La mejor madre yo tengo Adiós, gracias Y por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres Mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Y no importa que pasen Y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma Conmigo en el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo No importa de aplausos Escuches Sí, señor Bueno, Carolina, muchas gracias Para nosotros Ha sido un gran placer Acompañarte Que sean muchos Buenas noches Para todos una feliz noche Esperamos verlos en una próxima Chao, chao Gracias Gracias Hasta luego